En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals Barranca Bermeja. Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de Barranca Bermeja y la región, saludamos a quienes nos ven en la ciudad de Bucaramanga y Cúcuta a través del canal 102 de UNE y a quienes se unen a través del www.enlacetelevisión.com. Bienvenidos a continuación nuestros titulantes. Enlace Noticias ha tenido conocimiento de varios reportes de personas desaparecidas durante la tarde de hoy, estaremos entregando detalles al respecto en minutos, como también estaremos hablando de los resultados operacionales de la policía, los cuales han dado como resultado varias capturas en las últimas horas. Estas y otras informaciones en la presente emisión, bienvenidos. Finalizó sesión descentralizada de la Asamblea Departamental de Santander, la jornada se cumplió en el Club de Mares del Corregimiento del Centro. El presidente de la Uso Nacional anunció que el próximo 14 de julio se desarrollará en Barranca Bermeja un foro sobre fracking. A este evento asistirán el ministro de Minas y Energía, el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverde. Muere trabajador en la cancha de la Comuna 7, conocida como la Polipolvo. Allí adelantaba labores de mantenimiento al alumbrado público. Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante comunicado de prensa, reafirmó que el próximo domingo hay elecciones atípicas en Barranca Bermeja. Espera en la sección Buenas Noticias la forma como un grupo de barranqueños dedica todos sus afectos al cuidado de los animales. Habló para enlace en noticias el nuevo director ejecutivo de Cormatalena, Alfredo Varela de la Rosa, natural de Barranquilla. Fue elegido ayer por 16 de los 17 miembros de la junta directiva de esta corporación. En los deportes, softbolistas del Club Infanta destacan la calidad del torneo que se desarrolla allí. Una de esas novenas es Marlins, que esta semana obtuvo un importante triunfo. En la cancha polideportiva de la ciudad, la Pivatón tiene lugar torneo de mini fútbol. De él participan 13 equipos de destacado nivel. Y al cierre, Escuela de Artes Las Tablas anuncia temporada de teatro. Una de sus puestas en escena es este espíritu, el reconocido personaje de la televisión. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, video limpieza, enlace a noticias, el noticiero que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Juez levanta suspensión de la medida revocatoria que se ha dado por parte de un juez promiscuo de familia Barranca Bermeja, luego de conocer una tutela que había sido presentada ante el juzgado segundo penal del circuito de Barranca Bermeja. Fue el personero municipal Gustavo de la Osa Sánchez el encargado de anunciar que la decisión de la jueza de familia de Barranca Bermeja tomada el pasado miércoles y que suspendía el proceso de revocatoria convocada para este domingo, se había reversado y el proceso continuaba. Ayer la juez segundo promiscuo de familia tomó una decisión de suspender el proceso de revocatoria a través del trámite de una acción de tutela. Lo que sucede es que existe un decreto, que es el 1834 del 2015, que establece que cuando existen tutelas masivas, el competente para conocer de esta acción de tutela es el juez que ha conocido la primera acción de tutela que se había presentado. En este caso, el juez que conoció la primera acción de tutela fue el juez tercero penal del circuito. El jefe del Ministerio Público expuso los motivos que la jueza tuvo para proceder como lo hizo al remitirlo a actuado a otra instancia judicial. Entonces lo que hace la juez de familia es sencillamente devolver el expediente a la oficina judicial para que la oficina lo remita al juez penal del circuito y deja sin efecto la medida que tomó ayer. Es decir, la suspensión del proceso quedó sin efectos. Significa que al momento, a la fecha de hoy, el proceso de elección del 2 de julio debería continuar. Por su parte, el alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry, dijo en el marco de la sesión de la asamblea descentralizada realizada este jueves en el corregimiento del centro, que acataba todas las decisiones emanadas de autoridad competente. De las decisiones que tome nuestra justicia, nosotros seguimos trabajando, seguimos manejando nuestra agenda y esperamos que sean las entidades que tienen que hacer lo que lo hagan en su momento oportuno. La propia Registraduría Nacional del Estado Civil ha expedido un comunicado en el que confirma que el próximo domingo 2 de julio habrá elecciones atípicas en Barranca Bermeja. Y a propósito de este comunicado, la Registraduría Nacional del Estado Civil expidió comunicado de prensa en el que reafirma que habría elecciones atípicas en Barranca Bermeja el próximo domingo. La Registraduría Nacional del Estado Civil reactivó las actividades previstas en el calendario electoral correspondiente a la jornada de votación de este domingo 2 de julio en Barranca Bermeja. El juzgado segundo promiscuo de familia de Barranca Bermeja dejó sin efecto la medida provisional que el 28 de junio había proferido ese mismo despacho, según la cual se suspendía la jornada de votación de este domingo. Para votar en este certamen democrático se encuentran habilitadas 169.907 ciudadanos, de los cuales 87.813 son mujeres y 82.094 son hombres. La Registraduría instalará 45 puestos de votación, 6 de ellos en zona rural y uno más en la cárcel del municipio, donde se ubicarán 235 mesas de votación. Y finalizó con éxito en horas de la tarde la sesión descentralizada de la Asamblea Departamental. La jornada se cumplió en el Club de Mares del Corregimiento del Centro. Seis diputados de Santander, Ecopetrol, Lauso, líderes del Corregimiento del Centro, Procuraduría, Fiscalía General de la Nación y Defensoría del Pueblo participaron del encuentro que conoció problemáticas sociales que afronta esta jurisdicción a cumplirse un siglo de explotación petrolera en la zona. Venimos a hacer un análisis y evaluación sobre los impactos socioeconómicos que ha generado el proyecto La Sierra Infantas para los habitantes del Corregimiento del Centro y también para Barranca Armeja, extensivo al departamento de Santander. Pero pienso que dar un empleo es también inversión social, así no se vea como tal. Pero en cifras, en todos los programas que tenemos, podemos decir que en los últimos dos años hemos invertido 450 mil millones de pesos en temas que nosotros podemos definir como inversión social, pero que debemos de acordar si eso es inversión social o es paisaje. En la sesión descentralizada que lideró el presidente de la Asamblea de Santander, Carlos Morales, se habló también del proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja, aspecto en el que fue enfático el alcalde de la ciudad. Unidos para luchar que nuestra refinería sea modernizada. No vamos a dar nuestro brazo a torcer, necesitamos la modernización, necesitamos evitar la chatarrización de nuestra refinería y hoy es parte de esta temática aquí precisamente en el centro. Por su parte, el secretario departamental de Planeación Héctor Fuentes así se comprometió con estas comunidades. Lo que manifestamos hoy es nuestro deseo de acompañar la formulación de un proceso para el corregimiento que permite identificar una visión concertada de futuro, identificar proyectos estratégicos y asimismo concertar voluntades que permitan focalizar recursos en el futuro. También pusimos de presente la voluntad de hacer una capacitación o capacitaciones en lo que tiene que ver con formulación de proyectos a través del Sistema General de Regalías y de marco lógico que permitan a las comunidades plantear iniciativas viables técnicamente para buscar recursos de cofinanciación tanto en el nivel departamental como en el nivel nacional. El mandatario de Los Barranqueños aseguró que espera a finales de agosto se tengan los respectivos estudios para la pavimentación de la arteria vial del corregimiento del centro desde la vereda Los Laureles hasta el sector de Pinchote, proyecto en el que se invertirán 30 mil millones de pesos. Y en este escenario, el presidente de la Uso Nacional, César Loza, anunció que el próximo 14 de julio se desarrollará en la ciudad un foro sobre fracking, evento al que está convocado el ministro de Minas y Energía. El próximo 14 de julio estaremos haciendo en Barranca Bermeja un foro sobre yacimientos no convencionales, un evento convocado por Ecopetrol, ACIPET, que es la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos y la Uso, donde vamos a tener posturas a favor y posturas en contra. Se va a hacer el análisis técnico de lo que significa esta técnica de explotación petrolera y esperamos que arroje los mejores resultados, porque el sindicato lo que ha planteado es una moratoria hasta tanto no se tengan los insumos técnicos para poder tomar una determinación de fondo. Y de una vez quiero aprovechar este espacio para manifestar que si cualquier técnica o modalidad de explotación afecta los yacimientos de agua, los acuíferos, por supuesto que no vamos a estar de acuerdo con ningún tipo de técnica, pero es necesario mirar la información técnica y profesional frente a cualquier modalidad de explotación. En otras noticias, un trabajador de iluminación Yariguíes, quien se encontraba realizando trabajos en las líneas de energía en el barrio El Campín, recibió una descarga. El hombre de 45 años de edad murió en un centro asistencial minutos después. El incidente se presentó hacia las 10 de la mañana cuando Manuel Osman Vero, de 45 años de edad, realizaba trabajos de mantenimiento a las iluminarias de la cancha Polipolvo del barrio 9 de Abril, recibiendo una descarga eléctrica por las líneas de alta tensión ubicadas en el lugar. Vecinos y compañeros de Osma se percataron de que algo pasaba cuando se dieron cuenta que el cuerpo de electricista se movía de inmediato lo auxiliaron. Al lugar llegaron bomberos voluntarios de Barranca Bermeja, quienes le brindaron la atención y lo trasladaron a un centro asistencial de la ciudad, donde fue recibido por los galenos, quienes intentaron salvarle la vida, pero en el momento de la reanimación presentó un paro respiratorio y fallece. Manuel Vero trabajó para iluminaciones Yariguíes y a 22 años como electricista. Tenía tres hijas y según familiares, Manuel se caracterizaba por su humildad y carisma. Familiares, amigos y compañeros esperan la entrega del cuerpo para darle cristiana sepultura. Y fue capturado en el barrio Villarellis un hombre de 28 años de edad, quien según las autoridades minutos antes habría robado a una mujer. El capturado iba con otro hombre, quien logró huir de las autoridades. Las autoridades lograron en las últimas horas la captura de un hombre de 28 años de edad que en minutos antes, junto con otra persona, habrían intimidado con arma blanca a una mujer en el barrio Villarellis, hurtándole un celular. Según las autoridades, quienes patrullaban por el lugar persiguieron a los delincuentes, donde una de ellas fue detenida y el otro logró huir. Nuestras patrullas de vigilancia, en su recorrido, en su patrullada, en el control que realizan en cada uno de los cuadrantes, sorprendió a dos delincuentes asaltando a una femenina. Se encontraba en un lugar desolado. Este lo intimida con arma blanca para hurtarle el celular que tenía a esta femenina. Una persona de 28 años, este delincuente. Al verse sorprendidos, prenden la huida. La patrulla hace su recorrido detrás, logrando la captura de quien conducía la motocicleta. A esta persona se le inmovilizó una motocicleta y fue dejada a disposición de la autoridad competente. Esta persona fue conducida hasta instalaciones para dejarlo a disposición de la autoridad competente en la fiscalía por el delito de hurto. A su vez, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que denuncie esta clase de delitos para poder realizar el proceso de judicialización a estas personas. Gracias a la rápida acción de nuestros policiales, la patrulla del cuadrante, pues se logra la captura, no se logra la recuperación del elemento, pero entonces sí es importante señalar que las personas deben denunciar estos hechos. Las autoridades dieron a conocer que diariamente se viene deteniendo personas por hurto en la ciudad. Sin embargo, este delito ha bajado considerablemente e invitó a la comunidad a denunciar esta clase de hechos delictivos. La oferta más completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria Lídera en la Prestación de Servicios Inmobiliarios. Reciba asesoría personalizada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia, o llame al teléfono 6010547. Y seguimos llevando a nuestra comunidad del acontecer de la ciudad y de la región. Estas y otras informaciones en las noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Momento de hacer una pausa, pero no se muevan porque al volver tenemos nuestra sección de las buenas noticias. Contaremos para ustedes la historia de un grupo de personas que trabajan en la ciudad por la protección de los animales. Ya volvemos. Si quieres que no se note tu ortodoncia, los brackets transparentes son para ti. Más estética, con excelentes resultados. Y sonríe sin miedo. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.com La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia ofrece estudios a distancia en administración comercial y financiera, especializaciones en didáctica de la matemática, en alta gerencia de empresas y gerencia de empresas de salud. Ubicados en la Normal Cristo Rey, Barranca Bermeja. Siempre juntos, compartiendo experiencias, aventuras y momentos incomparables que quedarán para toda la vida. ¡Feliz día, papá! ¿Sabías que, para organizar un evento, debes tener en cuenta las recomendaciones del nuevo Código de Policía y del Consejo Municipal para la Gestión de Riesgos y Desastres? Uno de los requisitos previos a un evento es la presentación e implementación de un plan de emergencia y contingencia que debes contener. Descripción del evento y aforo. Cronograma de actividades. Análisis de riesgo y organización interna del evento. Planes de acción y de seguridad. Vigilancia y acomodación. Plan de atención de primeros auxilios y atención médica. Plan de protección contra incendios y de evacuación. Plan de información pública y el plan ambiental. Si juntos nos preparamos, juntos lo logramos. En Barranca Bermeja, sí es posible. Restaurante Muralla China. Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china. Servicio a domicilios al 620-1878. Estamos ubicados en la calle 52, número 2760. En San Autos Motor S.A. Barranca Bermeja. Durante este mes tenemos grandes descuentos en nuestras camionetas modelo 2017. Fortuner, Prado, Hilux y RAV4. No hay excusa para no comprar Toyota. Para que ahorres más, 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 más. Llegaron las superofertas. Más, más, más. Más por menos. Cuida tus ojos con la óptica SIO limitada. Consulta integral y exámenes computarizados. Somos fabricantes de lentes optálmicos y contamos con el más moderno laboratorio de la región. Conturas optálmicas e industriales. Óptica SIO limitada. Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web. Poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil. Comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día. O recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co Línea de atención al cliente. O descarga nuestra app en App Store o Play Store. ESA más cerca de ti. ESA Grupo EPM. Vigilados por servicios. Estudien CDUS y obtenga oportunidades laborales inmediatas. Tenemos los mejores convenios con clínicas, hospitales y consultorios. Sea un técnico en auxiliar de enfermería o técnico en auxiliar en salud oral. CDUS. Matrículas abiertas. Descarga y conoce la aplicación de enlace televisión en tu smartphone. Noticias locales y regionales. Conexión directa con nuestras redes sociales. También puedes disfrutar de nuestra señal en vivo y mucho más. Miles de usuarios en Barranca Bermeja, Colombia y el mundo ya la descargaron y disfrutan de todo nuestro contenido. No te quedes por fuera. Descarga ahora enlace televisión en tu smartphone. Disponible en App Store y Google Play. Mucha atención que una mujer en el corregimiento del centro que sufre ataques de epilepsia se encuentra desaparecida desde hace 15 días. Los familiares se encuentran preocupados ante su condición de salud. Familiares buscan de manera desesperada a Diana Manjarrés González de 34 años de edad, quien hace 15 días se encuentra desaparecida. La última vez que supieron de ella fue cuando salió del corregimiento del centro a cumplir una cita médica en Barranca Bermeja. Pues yo publiqué en Facebook la foto de ella, el nombre, el teléfono, para que si alguno la hubiera visto, se comunicara con nosotros. Y nos llamó un señor que la había visto por un lado de Progreso, día poso 7, por lo del 1. Y mi mamá fue y la buscó dos días, pero no apareció. Y otras personas han dicho que la han visto en el muelle, la han visto, ahí estás durmiendo en la calle, en la interperie. Entonces, la verdad, no hemos sabido nada de ella desde el día que ella dijo, voy a... O sea, ella salió porque nosotros vivimos en el centro Ecopetrol. Diana Manjarrés es discapacitada y sufre ataques de epilepsia. Situación que preocupa aún más a sus familiares, pues tienes que estar bajo medicamentos. Tiene 34 años, es una persona pues con una discapacidad. Ella tiene paralizado medio cuerpo, lo otro que ella está tomando medicamentos porque sufre ataques epilépticos. Y neurógicamente ella, por la falta de medicamentos, ella y el problema que ella ha tenido desde niña, ella se le está apagando el cerebro, por lo que ella tiene que constantemente tomar un medicamento. Y por esas razones y muchas de que esté por ahí a la interperie, expuesta a muchos peligros, pues nosotros estamos buscándola. Muchas personas han manifestado que la han visto recorriendo las calles de Barranca Bermeja, pero no ha sido posible ubicarla, por lo que piden la ayuda de la comunidad si la han visto comunicarse con sus familiares. Para que ella sí está desaparecida y entonces nos preocupa tanto ella como la salud de ella. Si usted tiene información de Diana, por favor comunicarse al número de celular 312-329-3038. Y una familia en el barrio Las Granjas denuncia la desaparición de una joven de 13 años de edad. Carolina Cantillo preparó el siguiente informe al respecto. Hola, voy, buenas tardes. Me encuentro aquí pues en la vivienda de la familia Pérez Porras, quien desesperadamente quiere buscar a su hija, quien desde el lunes de esta semana pues desapareció. Ellos aseguran que ella al parecer se fue de la casa llevándose pues alguna de sus pertenencias, pero están muy preocupados porque no saben con quién se encuentran en estos momentos. Hablamos con el papá de esta menor, pues que nos dio a conocer pues detalles acerca de la desaparición de su hija. Bueno, la desaparición de Liz Ney ocurrió el día lunes 26 aproximadamente entre las 11 de la noche y las 4 y 30 de la mañana. Se encontraba en la casa con la mamá y el hermano, se acostaron a tipo 11 de la noche que estaban viendo televisión y a las 4 y media que se levantó la mamá ya no se dio cuenta de que ya no estaba en la casa. Ella había manifestado que iba a venirse a vivir unos días conmigo y había organizado una maleta con sus cosas y también notó de que esa maleta no estaba. Ella me llamó poniéndome en conocimiento de eso, entonces de inmediato nos pusimos a la búsqueda de ella, fuimos de las amistades, de las amigas de ella, pero en el momento no nos dieron razón de ella. Pues la familia ha manifestado que ella interpuso la denuncia ante las autoridades competentes para dar con el paradero de su hija. Ellos han manifestado pues que lograron comunicarse con ella o más bien ella se comunicó con ellos el pasado martes donde le manifestó que estaba bien, pero cuando tratan de comunicarse con su hija, pues este teléfono está apagado o simplemente le cuelgan o no le responden. Ellos se encuentran preocupados porque no saben con quién es la persona con que está su hija debido a la situación en que se encuentra Barranca Bermeja, están preocupados por la suerte que pueda correr esta menor de 13 años. Pues su padre también nos dio a conocer la preocupación que sienten al no saber dónde se encuentra su hija en estos momentos. De igual manera procedimos a instaurar, a hacer el reporte en el CAI del Boston. Ahí nos comunicaron con la policía de infancia y menores, de adolescentes, lo cual también le hicimos el reporte, le dimos todos los datos de la niña para que nos colaboraran con eso. Ya hicimos la respectiva denuncia ante la fiscalía para que nos colaboren a ubicarla a ella. Sabemos que está aquí en la ciudad de Barranca, pero desconocemos con qué persona se encuentra. Los familiares también le dieron a conocer enlace de noticias que tienen algunas fotografías de esta joven de 13 años. Las van a ubicar en algunos postes, en algunas empresas, en las terminales de transporte, para que la persona que vea a la joven de 13 años se puedan comunicar con ellos. También manifiestan que su mamá se encuentra muy enferma debido a esta situación de no saber dónde está su hija. Y también le hicieron un llamado para, por favor, las personas que tengan conocimiento de esta menor de 13 años, se puedan comunicar con ellos. Sí, pues vamos a publicar la foto de ella para que nos den información sobre ella, si la llegan a ver, para que se comuniquen al 313-605-4187 y al 602-01-60. Bueno, si nos está viendo, niña, te estamos esperando. Esa no fue la solución de los problemas que dices tú tener. De igual manera tú sabes que tu mamá no está bien de salud y que tenemos que estar con ella. Bueno, la familia Pérez Porras espera la ayuda de la comunidad barranqueña para quien sepa el paradero de esta menor, para que se comuniquen con ellos y ellos puedan tener un aliento acerca de dónde se encuentra su hija. Pues en lo que va ocurrido este año son varios los casos, los jóvenes que se han ido de su hogar, pero ya están muy preocupados por lo que le pueda pasar a esta menor de 13 años. Bueno, esto es toda la información. Esta noticia la estaremos empleando en nuestra emisión de mañana a las 12 del mediodía. Con la cámara de Marlon Caro, informó para ustedes Carolina Cantillo. Gracias Carolina por la información y hoy nuestra sección de Buenas Noticias tiene una historia muy bonita. Un grupo de personas que trabajan por la protección de los animales en nuestra ciudad. Los animales de la ciudad no están solos. Ellos cuentan con este grupo de guerreros que día a día con lluvia y con sol van llegando a los lugares más recónditos de Barranca Bermeja para dar protección a los animales que se encuentran en la calle. Soraida Elizabeth Santiago, Orlando Becerra Belandia y Amparo Trillos son los valientes que sin pensarlo dos veces están dispuestos para brindar ese calor humano que en muchas oportunidades estos animales no encuentran en la calle. La Junta Protectora de Animales, como su nombre lo indica, es trabajar por la protección de los sin voz. En este momento los animales domésticos como son los caninos y los felinos. Estamos en este momento trabajando en los refugios. Visitamos cada refugio para mirar, para vacunarlos, para desparasitarlos, para hacer un diagnóstico de cómo se encuentran nuestros animalitos aquí en la ciudad de Barranca Bermeja. Jornadas de vacunación, esterilización y seguimientos a los refugios de animales que se encuentran en la ciudad son algunas de las labores silenciosas que realizan estas personas para garantizar una vida sana al perro y al gato. Estoy invitando hoy a la comunidad de Barranca Bermeja a que de una manera muy consciente, con mucho amor en su corazón, hagamos esterilización a los animales antes de abandonar a los animales. Cuando nosotros esterilizamos una hembra y un macho, nosotros estamos diciéndole no al abandono de los animales. Separarse a veces de la familia para estar con los animales no es impedimento y el respaldo que reciben de ellos es fundamental. Pues mi esposa y mis hijos al principio les pareció un poco como chistoso el trabajo porque no era muy amante tener animales en la casa, pues había tenido una experiencia de una mordedura de perro cuando era adolescente. Pero después de ver toda la seriedad que se lleva en el trabajo, de ver los casos, yo les comento las situaciones que encontramos día a día con los animales. Admiran mucho el trabajo que estamos desarrollando, no solamente yo como miembro de la familia, sino todo el grupo de trabajo que llevamos cada día por el bien de los animales. Ellos seguirán trabajando por el cuidado animal, una responsabilidad que ataña tanto a la sociedad civil como a las instituciones. La gestión de políticas que atienden las necesidades de la diversidad animal hasta la adopción de las mismas son labores que garantizan la sana convivencia con quienes nosotros los seres humanos habitamos y en la que tenemos que trabajar. En otras noticias, autoridades de salud entregan a esta hora informes sobre los últimos monitoreos del agua en la Ciénaga San Silvestre. Nuestra periodista Neila Cosi nos tiene más detalles al respecto. Neila, adelante. Gracias, muy buenas tardes. Pues esta rueda de prensa se cumplió hace pocos minutos aquí en la sala de juntas y de ella participaron el secretario local de salud, el doctor Fernando Cárdenas, bacteriólogos también de esta entidad y por supuesto funcionarios de la empresa Aguas de Barranca, Bermeja, en donde presentaron en los medios de comunicación un informe o un avance de esos estudios y monitoreos que se les ha realizado a diferentes puntos en la Ciénaga San Silvestre. El doctor Fernando Cárdenas, secretario local de salud, nos entrega un balance de los últimos estudios, los últimos resultados. Secretario, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes a toda la comunidad. Satisfecho. Desde que, desde el mes de marzo, en cuando la situación en Barranca, Bermeja, se tornó con una situación, digamos, o una condición en el cual el agua potable de Barranca, Bermeja, estaba afectando la salud de los barranqueños, desde ese instante se instaló un comité de seguimiento para lo que fue la Ciénaga San Silvestre y, por supuesto, el agua potable que entregan a la comunidad. Esos exámenes que fueron producto de análisis de unos laboratorios autorizados por el Ministerio de Salud y de Protección Social, diferentes al Laboratorio Departamental de Salud Pública, para tomar acciones de un tercero en esta situación que fue para la comunidad un evento delicado, como tal se informó, pues hoy es parte de tranquilidad. Hoy los resultados que tenemos con respecto a esos metales pesados y a otras sustancias, incluyendo microorganismos que pueden estar previstos o presentes en el agua potable son de absoluta confianza para la comunidad de que el agua es potable en la ciudad, de que el agua se puede tomar en la ciudad tratándose de una empresa que lo está haciendo con la metodología y los criterios de normatividad para sacar adelante esta situación. Secretario, ¿los metales pesados que se hallaron son entonces permisibles, de acuerdo a los estudios y lo que se ordena legalmente? Bueno, siempre hay unos resultados en los cuales los números tienen que darse, pero los números generalmente cuando se convierten en indicadores de riesgo para la salud pública son los que nosotros tenemos que advertir. Todos estos resultados que entregó este laboratorio del cual tuvimos el primer avance, por decirlo así, porque andamos en eso, presentando avances a medida que el tiempo pueda pasar, son resultados que dan esa posibilidad de que son confiables para el consumo humano, son valores imperceptibles para el tema de riesgo de la salud pública por consumo de agua potable en la ciudad de Barranca Bermeja. Gracias al doctor Fernando Cárdenas, pues las autoridades municipales reiteran que continuarán esos estudios, esos monitoreos para garantizar así la calidad y el consumo del agua potable aquí en Barranca Bermeja. Este es un informe de Neila Cosio para Enlace Noticias. Buenas tardes. Gracias, Neila. Buenas tardes para ustedes. Vamos a hacer una pausa y al regresar espera información sobre el torneo de softball que se juega en las instalaciones del Club Infantas. Ya volvemos. Si quieres que no se note tu ortodoncia, los brackets transparentes son para ti. Más estética, con excelentes resultados. Y sonríe sin miedo. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.com Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garante calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia ofrece estudios a distancia en administración comercial y financiera, especializaciones en didáctica de la matemática, en alta gerencia de empresas y gerencia de empresas de salud, ubicados en la normal Cristo Rey, Barranca Bermeja. La temporada Teatro Barranqueño presenta el homenaje a su espíritu del Grupo Las Tablas este 30 de junio y 1 de julio a las 7 de la noche en la Sala Escuela de Teatro Las Tablas. El saber informático es indispensable y da poder. Sistemas Interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el tercer trimestre de 2017. Llámenos y visítenos en Sistemas Interactivos. Usted sí aprende sistemas. Sé que todos lo dicen, pero para mí, si eres el mejor papá del mundo. ¡Feliz Día Pa! Un mensaje de Crediaportes con Ultrasan. ¿Quién dijo que no podemos? Somos la afición joven del fútbol colombiano, la que lleva a su equipo, Alianza Petrolera, arraigado en el corazón. Cada vez somos más, y sabemos que entre todos nuestro equipo será inmenso. Afición, jugadores, directivos y toda una ciudad. Estamos juntos con un solo objetivo, hacer cada vez más grande el aurinegro. Llenemos el Villa Zapata. Estamos juntos el programa de abonados para colmar las tribunas del estadio con la pasión de un pueblo. Estamos juntos. Claro que podemos, y lo vamos a hacer. Compra tu abono. Instituto San Fernando Ferrini. Primaria y bachillerato. En jornada diurna. O si lo prefiere, bachillerato por ciclos. Dos grados en un año. En jornadas nocturna y fines de semana. Balmar cincuenta y siete. Apartamento de tres habitaciones. Desde ochenta y un metros cuadrados. Zona social con gimnasio dotado. Jacuzzi y barbecue. Construye Balmar. Diseñamos espacios exclusivos para tu hogar. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo. Y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia. Con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Un líder es innovación. Es todoterreno. Es aventura. Es estilo. Es ayuda. Somos líderes en camionetas por el camino recorrido. Tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en dos mil dieciocho. Seis de la tarde, treinta y cuatro minutos. Iniciamos con información deportiva. El torneo de softball que se desarrolla durante los fines de semana en el Club Infantas avanza con éxito. Se desarrolla en el Club Infantas Torneo de Softball. Los deportistas pertenecientes al Club Marlins destacan las calidades de esta novena. Prácticamente se ha conformado por un grupo de amigos que nos retiramos de los pipatones. Igual, muy agradecido con los pipatones. Fácilmente hicimos una nueva propuesta, una nueva novena de jugadores. Y hasta la fecha no ha funcionado. También este otro deportista resalta la labor cumplida por parte de su equipo. Acabamos de jugar un partido duro, un partido de mucha exigencia, con uno de los mejores de la división de todos los equipos que hay inscritos en el Club Infantas. Entonces eso nos llena de orgullo porque básicamente estamos en un momento en el cual estamos fortalecidos totalmente. Gracias a los compañeros y al Club Infantas como tal, como organizador. Venimos entrenando, venimos haciendo un buen papel. Vamos de primeros. No sé ahorita, esa semana, en qué posición quedemos. Pero se está haciendo lo mejor posible para permanecer en los primeros puestos. Estamos entrenando, estamos haciendo las cosas bien y pues bueno, esperar que el próximo partido, que es el domingo a las 5 de la tarde, podamos ganarlo y seguir en los primeros puestos del campeonato. Para este fin de semana habrá nuevas fechas de este torneo que se desarrolla en el Club Infantas. Yorley Mena es el nuevo jugador de la Alianza Petrolera. De igual manera, conozcan las informaciones de las modificaciones de la primera fecha del equipo aurinegro. Yorley Mena es nuevo jugador de la Alianza Petrolera. Yorley jugó el primer semestre con América de Cali y llega a reforzar la línea ofensiva del equipo aurinegro. El delantero de 25 años jugó 9 partidos en el primer semestre con el América de Cali y marcó un gol. Con este nuevo jugador, el Club Aurinegro busca suplir el vacío que dejó la salida de jugadores como Alex Castro y Ricardo Jerez, quienes se marcharon al Deportivo Cali y también Carlos Lizarazo, que pasó a las fuerzas del América de Cali. Por otro lado, el Club de la Ciudad informó que el partido programado por la primera fecha contra el Atlético Bucaramanga en condición de visitante fue modificado para cumplirse en condición de local en el Estadio Daniel Villa Zapata. Esta decisión se tomó luego de que el equipo Leopardo solicitara a la Di Mayor unos días más de espera para la entrega del nuevo estadio Alfonso López. Y el Club Real Centro se prepara para nuevos encuentros en el fútbol femenino en Barranca Bermeja. El equipo femenino de minifútbol Real Centro entrena fuertemente y se prepara para estar entre las mejores del campeonato municipal de esta disciplina que se lleva a cabo en diferentes escenarios deportivos de Barranca Bermeja. Siempre hemos tenido esa característica, gracias a Dios hemos, los martes y jueves, perdón, hemos tenido muchos entrenamientos, los martes hacemos tragos tácticos, los jueves hacemos tragos físicos y gracias a Dios se nos están dando un poco las cosas. Ahorita estamos participando en los municipales de acá de Barranca Bermeja. Gracias a Dios hemos sobresalido mucho futbolísticamente, por ahora vamos de cuarto lugar. Real Centro se encuentra en el cuarto lugar de este campeonato municipal de microfútbol. Aseguran que su estrategia es jugar en familia y fortalecer su parte táctica y técnica que le han ayudado para estar entre los primeros puestos. Este equipo me ha sentido muy bien, tengo unas compañeras excelentes y pues hasta el momento, gracias a Dios, todo bien. Llevo más de un año con este equipo y pues hasta el momento todo ha funcionado y poquito a poco hemos avanzado y mejorado en equipo. Aseguran que no ha sido una competencia fácil porque se enfrentan a equipos muy fuertes. Hemos tenido mucha estrategia, claro. Sucesivamente hay equipos que uno no le puede decir nada, pero estos equipos son muy buenos. Cada día más, cada año más han aumentado más su parte física, parte táctica, movilísticamente. Y pues gracias a Dios hay que seguir trabajando y con el recorrido que gracias a Dios que nosotros tenemos, los años, todo va marchando poco a poco. Estas jóvenes desbarranqueñas trabajan para demostrar su potencial futbolístico y poder estar en selecciones mayores. Hasta aquí Los Deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Momento, va a ser una pausa. No se muevan porque al regresar tenemos para ustedes detalles del Festival de Teatro que inicia la Escuela de Arte en las Tablas. Ya volvemos. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, ilumina tu vida. Aguas de Barranca Bermeja se traslada a nueva sede para su mayor comodidad. Ahora puede acercarse a nuestra oficina de atención al cliente en la calle cuarenta y nueve número diecisiete sesenta y ocho del Barrio Colombia. Nuevas instalaciones, mayor espacio y mejor acceso. Horarios de atención de lunes a viernes de siete a once de la mañana y de dos a cinco de la tarde. Aguas de Barranca Bermeja, toma lo mejor de nosotros. Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales, por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Siempre juntos, compartiendo experiencias, aventuras y momentos incomparables que quedarán para toda la vida. ¡Feliz día, papá! Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Hoy presentamos... Exceso de confianza. Hola, Rufino. ¡Qué bien! ¿Estás mercando? Veo que compraste las carnes, verduras, granos, pero te faltan los productos de aseo. Rufino, 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 se te quedó el... Ay, Rufino, nada que llega. Rufino, Rufino. ¿Te das cuenta, Rufino? Ahora te quedaste sin el pan y sin el queso. Todo por el exceso de confianza. Maquillador profesional. Asesoría de imagen personalizada. Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz. Asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. ¡Vamos a lo ver! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Un homenaje a Chespirito es la última puesta en escena de la Escuela de Artes Las Tablas, que inició nueva temporada de teatro. Temporada de teatro es la que tiene lugar en la Escuela de Artes Las Tablas del Barrio Pueblo Nuevo. Así lo da a conocer su director William Egea. Hace 15 días estuvo Teatro Andante, con su propuesta Un Paraíso Bermejo. Hoy, en este fin de semana, está la Escuela de Artes Las Tablas del 30 y el primero. Para esta temporada se le rende tributo a un muy reconocido personaje de la televisión. Un homenaje a Chespirito es una propuesta donde Barranca Bermeja va a saber un resto de cosas que no sabe de ese personaje. Esta obra es para niños, esta obra es un reencuentro. En este momento de investigación, cuando estamos haciendo toda la investigación del personaje y de todo su trabajo, llegaron a la mente época de niños, cuando uno corría a las 6 de la tarde a ver el chavo allá en el televisor de Blanco y Negro. Además de la Escuela de Artes Las Tablas, otros artistas se han vinculado a esta temporada de teatro. Estamos invitando a todos los barranqueños para que el 30 y el primero de julio nos acompañen en la sala de la Escuela de Artes Las Tablas. Recuerde que la Escuela de Artes Las Tablas queda por la Circunvalartes, pasos abajo del Distrito Militar. Recuerde, pasos abajo del Distrito Militar. O sea, como quien va para la Usovieja. Ahí, en la primer callejón que encuentre, vete a la mirada ya que allá encuentras Escuela de Artes Las Tablas. No hay excusas para perderse esta especial programación de la Escuela de Artes Las Tablas. Hasta aquí la información más importante de las últimas horas en Barranco Bermeja y la región. Antes de despedirnos, les recuerdo, materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida. Ahora también en la Avenida 36. No olviden nuestras citas, seis en punto de la mañana en Enlace Radio 6 AM y de nuevo al mediodía con más de lo que usted quiere ver en Enlace Noticias. Feliz noche para todos. Enlace Radio 6 AM y de nuevo al mediodía. Enlace Radio 6 AM y de nuevo al mediodía. Gracias por ver el video.